Juguetes del ángel y juguetes de la hora. Juguetes del pasado y juguetes actuales. Por ejemplo, juguetes del pasado. Mira, ahí tenemos actualmente niños que todos tienen sus tablets. Sí, me cargaron. Fíjate que muchos niños aprenden a usar los tablets antes que hablar. Sí, claro. O sea, imagínate, antes a comprar un lab, hacen ecuaciones y antes comer. ¿Cómo era? Ay, sí, a ver. Antes con el cubo de madera. La granja. La granja. Punto mágico. Pequeños ponis, Hot Wheels. ¿Sabéis qué? Viendo, te voy a mostrarlo. Autopista. Habría que, digamos, intercalar un juguete con otro. Uno tecnológico, virtual y uno de este tipo. Pero mezclarla a los niños. Uno y uno. Pero eso depende de uno, porque en realidad tampoco te podís quedar así como decir, no, yo no quiero que manejes el mundo. No, ya va, no. Pero sí, podís, claro, mezclarla. La tablet, el trompo y además. La tablet del trompo. Y el camión de madera. La tierra, las piedras. Y la tierra, la hormiguita. La hormiguita. Programas antiguos, programas infantiles también han cambiado mucho. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa hoy con los programas infantiles? Este es el fenómeno. Violeta. Véanla, por favor, lo que es Violeta. Le gusta a los niños y al papá. A los niños y al papá. Disney. Bueno, una de las cosas que argumenta Violeta es que los papás se quedan muy tranquilos al saber que este contenido están en Disney. Entonces tienen ciertos cuidados. El contenido está más protegido. Y que las temáticas también son adolescentes. Entonces es un contenido muy transversal. Por supuesto. Le gusta a las dos más adolescentes y a las más niñas. Y ya viene de alguna manera sanitizado por Disney. Ya viene de alguna manera sanitizado por Disney. Mira con el filcho. Mira con el filcho. Se ve mayor, Violeta se ve más desarrollada. Estuvo hace un par de semanas acá en Chile y tenía la embarrada. Ya te escabías carrusel. Tiene un coseto lleno. Miren, ¿cómo era antes? ¿Qué estaba? Los dibujos, lo que veíamos. ¿Cuál? A ver. ¿Qué se casan? Eso es lo que ven. ¡Buena! Me conto. Nazi satánico, pero igual buena. ¿Sí o no? Yoyo, grande, Yoyo. Están cantando. Ahora Violeta con la chilindrina. ¡Modine! Y también musical, me voy a disculpar. De hecho, sacaba la vecindad entre el Chapulín, Kiko, la chilindrina, más discos que Violeta. Sí, sí, también. Pero estos niños eran más reales que los que muestran hoy en día. Son Violeta, es como una perfección en la adolescencia. Ahora, ¿qué pasaba con los monitos animados, por ejemplo? ¿Qué le hicieron cuando niños? Este se llama Phoenix Fair. Grande Phoenix Fair. ¡Vamos, Phoenix Fair! Grande. ¿Te gusta Phoenix Fair, Maquita? Sí, me gusta. ¿Por qué te gusta? No, sos bueno. ¡Julita Vial! ¡Julita! Y antes, ¿qué ocurría, señoras y señores? ¿Qué dibujo animado veíamos antes? Mire, por favor. A ver. Eres formidable, un robot. Siempre luchas por amor. ¡Venga por a mí! Oye, Maquita, pero no hay cosas ir a gales. Y otra cosa es que para los hombres. Esto es el ritmo. Luchando por el universo. A política y tirada. Tienes la velocidad de la lucha. Y el galáctico. Pero este es la más parte. Superman Electron, el galáctico, el gladiador y el vengador. Cuando enfrentas el mar. Siempre cambias tu cuerpo a mitad. Ahí está. Y dice... ¡Pues no se está con mi piel en la cabeza! Pero no podía, no podía, no podía. Nada más. Gracias. Bueno, yo no podía elegir. Estoy pagado, estoy pagado. Yo no se la elegí entre la lanza trónica y el chedente magnético. O la masa de molero. No, nada más como bonito para hombres, sí. Sí, pero por ejemplo, las bicicletas. Mariana, las bicicletas. Hoy en día las bicicletas son de verdad una verdadera maquinaria de la ingeniería, de la industria. Mira las bicicletas actuales. Una masa, la masa, weón. Bicicletas actuales, vean por favor. ¿Y cuánto vale, weón? Frenos de disco. Un millón y dos paros, ¿no? De carbono. O de grafito. Yo tengo una que es urbana, que la podéis meter en el ascensor, se dobla. Ah, que es así. Como la buena, eh. Moderna, moderna. Esas son las bicicletas actuales, weón. Oye, córtala. Unas ruedas casi sin aire. Y antes, ¿cómo era la bicicleta antiguamente? La Caloi. La Caloi, ahí está, mire. Buenísimo. La BMX. Vargas. La Cross. Oye, estas bicicletas se han tomado por la película de los ochentos, ¿te acuerdas? Claro. Cuando salían corriendo por el cerro. Con la luna. Las Cross, las BMX. BMX. Y ahí uno hacía gracia, weón. Hasta acá ya hacía la tuta. Un saludo a la bicicleta. Que se le quemó el local al rey de la bicicleta. Un saludo también a Juanito Omega. Sí, parece que sí en Santiago. Pero está todo bien, Juanito. Sí. Y las botellas. ¿Botellas? Fíjense que las botellas han cambiado mucho. Estas son las botellas de la actualidad. A ver, no veo, no veo. Ahí están, envases Petco. Un empeño más moderno. Un envase especial. Formas pintores. Autoreciclables, colores especiales. Me encantaba el de vidrio. Llante. ¿Cómo era la botella de vidrio? Mire, por favor. Mire la botella de vidrio. Coca-Cola. Coca-Cola del litro y cuarto. ¡Que vuelva! La de Garzantucci. Obvio. El mismo rollo que la botella de Fanta. Así que te fuiste para abajo. León. Ahí están los rollos de la Fanta. Como en el pulpe con coque matricio. ¡Era celeste! ¡Era celeste! Y por eso que en ese tiempo el devolver el envase era algo tan importante. Y la gente se enfermaba menos, pese a tomar bebida. Ahora, lo malo que en las peleas familiares era más peligroso. El bollete. En la mocha en los bares. Los domingos, claro, el almuerzo. La moda también ha cambiado. Quiero mostrarles los pantalones. Actualmente lo que se está usando en pantalones. Gran parte, gran mayoría está usando este tipo de pantalones. ¿Eso ahora? Claro, eso es un pantalón más ajustado y elasticado como los tuyos. Felide, un pantalón muy elasticado. ¿Qué bien? ¿Son de caballeros, normal? A ver, Felide, ¿te puedes parar? No, no, no son pitillos. ¡Párense, párense! ¡Son pitillos! ¡Huea, man, pitillos de aonde! ¡Son pitillos! ¡Son de un caballero! ¡Ay, me había sueñado y acá soy yo! ¡Son pitillos! ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Y maricón! ¡No son pitillos! ¡Alfausto, bello! Me puse lo que encontré primero. ¡Ay, más combinado! ¡Directamente en el contexto! ¡Miren, por favor! ¡Qué pitillos, güey! ¡Miren, por favor! Antes, cómo eran los pantalones de verdad. ¡Notable! ¡Mírenla, por favor! ¡Amasado de amostrar! ¡Oh, perfecto! ¡Pantalón nevado! ¡El de Miguel, no! ¡Oye, pero les tengo malas noticias, chiquillos! ¡Porque la moda psíquica! ¡ ¡Amasado, Palud! ¡Yo tenía! ¡Y la verdad que esto vuelve! ¡Va a volver! ¡Va a volver el pantalón amasado! ¡Son horribles! ¡De hecho, en Europa ya está así el pantalón amasado! ¡El pantalón amasado! ¡Sí, en Argentina ya están ya y con pinzas! ¡Son fresquitos! ¡Ay, sí, verde, color de amas! ¿Qué estás usando tú? No, 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 pero... ¿Lo querés usar? Debería de usarlo, Felipito. ¡Ay, qué quería de antes! Ahora... Yo soy más del jean tradicional. Te apretas, voy a hacer... Yo soy más del Parada, 111, Sevilla, grande. ¿Cómo es la zapatilla actualmente? Ustedes se preguntarán cómo han cambiado la zapatilla en estos últimos 15 años, 20 años. Mire, por favor. Sistema Shape Ups que te mejora el glúteo, así que te ponga más duro, que podés necesitarlo. Dry Fit, sistemas 360 que transpiran en seco, la F-150. Oye, pero hay alguno para correr. ¿Pero es para mí, por lo de las zapatillas? ¿Hay alguno para correr porque transpiran, para levantar el culo, una para correr nomás? Sí, mostrame unas para correr, Felipe. Esas son para correr. Pero fíjate que hay zapatillas para correr. 5K, 10K, 15K, 32K. ¡Ya, te la venden por kilometraje! ¿Cómo eran? Con clavos. ¿Cómo eran las zapatillas antiguamente? Miren. A ver. ¡La tirada de la Nostar! Y abajo en la suela se tegan ca... ¡Pumper! ¡Pumper! ¿Cuáles son las tigres? ¡Tigres! Esas son las tigres para jugar. Ahí están las Converse, la clásica Converse. Oye, las Converse son un clásico hasta el día de hoy. ¿Y la alpargata y Iberia? Juan José, ¿tú usaste? No, no, no. Muy alpargata. Yo creo que era muy alpargata. Muy alpargata. Zapatillas tigres. ¿Y apache? Muy apache. ¿Cuál es el apache? ¿Y flashdown? ¿Cuál es? ¿Y el modelo flashdown que venía como cañuelta con rollitos? ¡Ay, no! Los plumas, sí. No, pero sé que las alpargatas... Oye, el pluma era elegante. Era el niño con mocacín. El pluma, pero era palullo. O sea, perdón, pero... O sea, que las alpargatas... ¿Esa tuve yo, esa? Las alpargatas eran muy cómodas, así. Era muy cómodas. Sí, con calceta blanca, alpargata, súper rico. Un chiste, súper rico, sí. Era muy taquille. Y de ahí acerdeo. Y de ahí taxi voy. Y de ahí miras flores con monedas. Miras flores con monedas. Ahora, los videojuegos también han cambiado. ¿Qué pasa hoy con los videojuegos? Vamos, los videojuegos. Y antiguamente, Felipe, ¿qué había que hacer antes? A los flippers. A los flippers. Ahí están los flippers. Miras. Recuerdos tuyos en los flippers. No, Felipe. No me dejaban ir a mí a los flippers. Porque era un lugar, era un antro. Era un lugar un poco peligroso, donde del flipper se podía pasar al cigarro. Y del cigarrillo al cigarro de marihuana. Y de la marihuana. Manoseos. Sí. Manoseos. No, casi no me dejaban ir. Y a veces era tan antro que después de los flippers colocaban... Golden Arrow, grande. Golden Arrow. Y aquí se ponía al lado de los pools. Y ahí sí que la guaya era... No, mi papá no me dejaban. Y ese, Aquaman. Weón Flash, ¿no? Es como Aquaman, Flash, grande. Y ese, Golden Arrow. Golden Arrow, su leche dorada. Esa guaya vale dos palos. Ah, ¿verdad? Sí, vos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Saben, niños sobreestimulados con los iPads, dispositivos.